Esto no es una entrevista, es una barricada. Tiene que ser un veneno fino, tiene que ser algo muy especial, que no envenené simultáneamente al dador, ni al receptor. En la barricada de hoy estamos con Jaime Durán Chukimia. Él es un economista made in USA, no made in USA, y quiero comentarles la experiencia laboral de nuestro interlocutor, porque es muy grande. Se ha desempeñado como asesor de la Federación de Asociaciones Municipales FAN Bolivia. Fue viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, o sea, el que repartía la torta. Ahora, ¿en qué gobierno? De Evo Morales. En el gobierno de Evo Morales, un poquito más cerca del micrófono, por favor. De Evo Morales. ¿En qué periodo? Bueno, yo fui viceministro entre el 2013 y el año 2019. O sea, había una torta abundante que repartir. Hasta el 2015, luego ya empezó a bajar. Ya. ¿Cuánto se llevan de nuestro presupuesto los militares? ¿Qué porcentaje se llevan? Bueno, se llevan más o menos un 3% del presupuesto. No le creo. Sí. No, no le creo. A ver, más o menos para que tengan un orden de diferencia. En salud, así digamos como, que la medida que hacemos como medida del PIB, ¿no? En salud, destinamos ahora un 10%, en educación un 12%, los policías se llevan un 4% y los militares... Un ratito, a ver. 10% salud, 12% educación, que solamente pagamos sueldos. No hacemos nada más en educación. Hay inversiones también. 10% más... No, pero una rata. 10% más 12%, 22%. Policías, 4%. Vamos al 26%. ¿Militares? 3%. 29%. Sí. ¿Luego? A ver, calcule un 40% se llevan las empresas públicas. 40% se llevan las empresas públicas, estábamos en 29% y ya hemos subido a 69%. ¿Qué empresas públicas? Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la Comibol, ENDE y bueno, el resto de las empresas. Pero el grueso es yacimientos. Pero ¿y cómo es que se llevan el presupuesto? ¿Y acaso no aportan al presupuesto? Lo que pasa es que un presupuesto se construye sobre ingresos y gastos, como la casa, ¿no? Tienes ingresos y tienes gastos. Entonces, así como se llevan los gastos, también generan ingresos. 40% las empresas públicas. ¿Después cómo va? Luego... Porque estamos en 69%. Sí. Los burócratas que nos dicen vuelva mañana, ¿cuántos se llevan? Bueno, la burocracia, a ver, más o menos si tenemos un orden de referencia, el presupuesto total son más o menos 210 mil millones de bolivianos. No, pero continuamos sobre porcentajes porque usted me va a ganar y me voy a perder. A ver. Estamos en 69%. Sí, más o menos toda la burocracia, o sea, para hacer un cálculo rápido, se lleva más o menos un 11% del presupuesto. Pero de todo el país, ¿no? Ahora, ojo, ahí hay que tener en cuenta que estoy hablando de todo lo que significa el manejo de personal del Estado, ¿no? Dónde están maestros, etcétera, ¿no? El tema de la burocracia, más o menos, del nivel central son 17 mil funcionarios en todo el nivel central. A ver, estamos en 69% del presupuesto. El restante 31%, ¿en qué se va? Eso se va entre lo que son las entidades subnacionales, o sea, alcaldías y gobernaciones. Y para hacer un rápido resumen, estamos hablando también de las instituciones de seguridad social, las cajas. Así funciona el presupuesto. ¿Está mal distribuido nuestro presupuesto? Bueno, en algunos casos sí, ¿no? ¿Cuánto, a ver, le voy a, en todos los casos, para mi gusto, ¿cuánto invertimos en investigación científica? Deben estar por el 2%, más o menos. Ni chiste, ¿no? Sí, sí. Por eso, ¿a alguien le sorprende que en Bolivia no van a haber vacunas producidas acá? ¿No hay laboratorios donde investigar absolutamente nada? ¿Alguien le sorprende? ¿A alguien le sorprende que en Bolivia no se han producido ningún conocimiento respecto al COVID, ni el más mínimo? Si no invertimos en investigación, imposible que tengamos resultados de investigación. El tema está en que, no te olvides que, más o menos, del total de los recursos que tenemos en participación tributaria, por ejemplo, un 5% va a las universidades. Entonces, los centros de investigación deberían estar en las universidades, ¿no? Bueno, podemos dorarlo por donde queramos y, además, decir no es el Estado el responsable de las universidades, pero las universidades públicas son Estado. Está bien, pero tienen carácter autonómico, ¿no? Tienen carácter autonómico. Bueno, este señor ha estado repartiendo la torta. Ha sido docente de las carreras de Economía, Administración de Empresas y Auditoría de la Universidad de Aquino de Bolivia, de la Universidad Mayor de San Andrés, de la Escuela Militar de Ingeniería y de la Universidad Andina Simón Bolívar. Desempeñó el cargo de Director General de Planificación y Jefe de Planificación en el Ministerio de Empresas y Metalurgia y fue Jefe de Planificación y Control de la Subalcaldía Maximiliano Paredes del Gobierno Municipal de La Paz. ¿En qué gestión? He estado en la gestión de Juan del Granado entre el 2006 y el 2008. Ajá. Bueno, estamos con todo un personaje conocedor de las instituciones, conocedor, imagínense, la torta del presupuesto. Usted ha trabajado con don Luis Arce, nuestro actual presidente. ¿Cómo lo resumiría conceptualmente a don Luis Arce? Conceptualmente yo lo resumiría como una persona honesta, con valores muy sólidos. ¿Con valores muy sólidos? ¿A qué se refiere? ¿Qué valores? Bueno, él es una persona, por ejemplo, en cuanto a temas de corrupción, él es bastante claro en eso, de que no tolera la corrupción. Otro valor que él tiene también es el tema del trabajo duro, todo el tiempo que hemos trabajado con él. La verdad que trabajábamos bastante y creo que eso se ha traducido en los resultados que actualmente, bueno, Bolivia tiene, pese a que el 2020 nos ha ido mal, pero eso ha llevado a que la economía boliviana tenga pues resultados positivos durante toda la gestión de Evo Morales. No, yo no estoy de acuerdo en que ustedes lo hayan hecho tan maravillosamente. Pueden contarse ustedes ese cuento mil veces, mirarse al espejo. Yo tengo una visión diferente. ¿Me podría decir en qué se equivocaron? ¿Ha hecho usted un... así agarró una piedrita, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa? ¿Han hecho ustedes autocrítica o lo han hecho todo bien? No, sin duda que ha habido algunos temas, ¿no? Por favor, dígame cinco autocríticas de la gestión, porque usted podría ser parte del equipo de la gestión económica de Luis Arce. Bueno, digamos, en lo que a mí me ha tocado ver, ¿no? A ver, un tema que yo creo que ha sido lento es el tema de la industrialización. Yo creo que podría haber avanzado más rápido, ¿no? El segundo tema, que creo que debemos ser autocríticos, es el tema de inversión en salud. Para que tengas un orden de referencia, mira, hemos llegado en el nivel central al 10% del presupuesto, pero los municipios, el año 2020, ya han llegado al 20% del presupuesto en salud. Entonces, ahí hay un desbalance importante. Una tercera autocrítica que yo veo es el tema de educación. En el tema de educación, yo creo que, si bien, digamos, en términos de cobertura, hemos avanzado bastante, me preocupa la calidad, ¿no? Cuarto, un cuarto tema, yo creo que es el tema del empleo. Me preocupa que actualmente, únicamente el 20% sea formal y el 80% esté en el sector informal. Creo que podríamos haber avanzado más. Y el quinto tema, que creo que no hemos avanzado como país, y, bueno, ahí tiene que ver la gestión de gobierno, es el tema de productividad, ¿no? En realidad, Bolivia está rezagada en términos de productividad, y eso ha sido en parte porque tal vez no hemos trabajado de la mejor manera. Pero mi mayor crítica con ustedes es que ustedes han hecho una economía, que era, o sea, ya inauguró Paz Extensoro, la marcha al oriente, que era construir esta oligarquía terrateniente, fascista, patrimonialista, explotadora, ecocida. Eso ya fue parte de la gran mirada de Paz Extensoro. Banzer, con su arraigo cruceño, lo potenció a mil, eso, todo para el oriente. Y no es el oriente Santa Cruz, es la oligarquía terrateniente ecocida. Y ustedes, ustedes, Luis Arce y company, han hecho un programa económico de desatención de otras cadenas productivas y de todo lo que es la agroeconomía altiplánica, bayuna y otras regiones, y le han puesto todo a la agroindustria cruceña, que es la que les ha dado el golpe. ¿Falso o verdadero? No, 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 yo no creo que haya sido así, ¿no? O sea, en realidad, o sea, Santa Cruz tiene su propia dinámica, como se dice, no es una dinámica. Bueno, pero les han dicho a todos sí. No, 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 no ha habido alguna cosa así, o sea, pero solo para que tengan una idea, pues, o sea, yo pienso que hay que entenderlo, este tema, ¿no? Bueno, la razón por la que Bolivia ha crecido en los últimos años, y hablo de crecimiento económico. No ha crecido Bolivia, han crecido ustedes, ha crecido una élite, se han hecho un palacio de gobierno en el Ministerio de Economía. Vamos a ver a una productora de verduras. Hermana, en los 14 años de Leo Morales, ¿qué se ha hecho usted? Vamos a ver a una vendedora ambulante de cierres. Hermana, en los 14 años, ¿qué se ha hecho usted? Es que cuando hablamos de crecimiento, yo les impugno en esa categoría, porque ustedes hablan del crecimiento de las élites. La gente no ha crecido. Ustedes han dicho, hemos sacado de la pobreza, porque han dado el bono Juancito Pinto, pero es un sacar de la pobreza como es un pasaje de ida y vuelta. Salgo porque accedo al consumo de no sé qué, pero vuelvo cuando pierdo ese consumo. María Galín, a ver, déjame explicarte, ¿no? O sea, si uno quiere hacer un análisis objetivo, lo que tiene a mano son los datos, ¿no? Ahora yo puedo tener mi opinión, etcétera. Está bien, yo siempre he respetado todas las opiniones. ¿Qué dicen los datos? Los datos te dicen que el año 2005 tenías una pobreza extrema del 38%. No, no, pero los datos se construyen. Mire, señor, los datos no son la realidad. Los datos son una construcción en base a lo que yo quiero ver. Yo, por ejemplo, en usted, puedo sacar un dato de... según lo que se me ocurra. Según el ángulo de mirada que a mí se me ocurra. Es decir, si yo tenía 10 bolivianos para consumir alimentos, el 2006 y he pasado a 100 bolivianos, pero he perdido mi capacidad y no he hecho ninguna transformación estructural. Disculpame que te corrija. El criterio de objetividad se basa en el hecho de que tú puedas ver las cosas más allá de tus preferencias, ¿no? El ejemplo que tú das... La objetividad no existe. Te daré el ejemplo. En la ciencia, señor. La objetividad es un criterio superado en la propia discusión científica hace muchos años. Pero es que, discúlpame, esas ideas... Y si hay una ciencia ideológica, es la economía. Esas ideas que se tiene, que todo depende del cristal con el que se ve, corresponden a visiones postmodernas en las que yo no estoy de acuerdo. En mi opinión, la ciencia es objetiva. Pero usted no está llevando a otro punto de discusión, porque esa es la inmortalidad del cangrejo y la gente nos va a cambiar el día. Pero es que si usted me hace una pregunta... Señor, ustedes... Déjeme responderla. Ya, ya, ya. O sea, le estoy diciendo, le estoy diciendo, o sea, porque si no, es preferible que yo le deje el micrófono... No, 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 por favor. Vayamos al tema de la... Yo le estoy respondiendo, pues. O sea, a ver, primero. Primer elemento, ¿no es cierto? Aunque usted lo desprecia. La pobreza, medida por el lado del ingreso, se ha reducido. Se puede cuestionar eso, se puede decir, lo multidimensional es diferente, de acuerdo. Lo estructural. Ustedes simplemente han cambiado el volumen de consumo de una familia o de un grupo, y ese volumen de consumo es un pasaje de ida y vuelta a la pobreza. No han cambiado la situación estructural. A ver, en eso, ¿qué es lo que usted dice y cómo lo vemos? A ver, un poquito para de nuevo ir para los datos. A ver, hasta el año 2019 teníamos un nivel de consumo. El 2020 cae por el coronavirus y por la orientación de la política económica. Evidentemente, hay un riesgo de vuelta a la pobreza. Lo que le estoy diciendo yo a usted es que el índice de la capacidad de consumo no es suficiente para medir la salida de la pobreza, porque poder consumir más no es salir del pobre. No, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo y por esa razón yo le decía, uno de los problemas centrales que hemos tenido es el tema de productividad. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la población tiene actividades de baja productividad. ¿No ve? Eso que quiere decir... ¿Qué es productividad? Quiere decir cuánto tú eres capaz de generar a través del uso de tu trabajo. Para darte un ejemplo bien sencillo para que me entienda la gente. Y esto no es por animadversión, nada más. Por ejemplo, si tú te dedicas a vender todo el día, ¿no ve? 12, 14 horas, tu productividad es baja, porque estás ahí sentado, no estás produciendo de cuando en cuando viene un cliente. Pero si por ejemplo tú estás en una industria donde en ese mismo día eres capaz de producir... Pero ustedes siguen con la revolución industrial en su cabeza. Yo le voy a decir una cosa. Si hay una población altamente productiva, precisamente está hablando, somos las mujeres. Esa mujer está vendiendo en el puesto, atendiendo a la guagua que está haciendo su tarea. está haciendo una labor de crianza, está haciendo una labor de atención, probablemente es pasanaquera, o sea que está generando un tercer mecanismo de ahorro. Probablemente está asesorando a una tercera o cuarta sobre problemas de violencia si es que ella no está atendiendo sus propios problemas de violencia machista. Esa mujer y además pertenece a un sindicato, un gremio, no sé qué, donde además desarrolla una actividad de colectividad, de velar por los intereses colectivos de su gremio. Y esa mujer además está permanentemente investigando que si ahora conviene vender barbijos, mañana va a convenir vender cualquier otra cosa. No, no, no. Entonces, su nivel de productividad, porque no es que está sentada, viene un cliente, ¿qué quiere? No. Sentada, viene un cliente, ¿qué quiere? No es así. Está usted leyendo mal la actividad informal. No, no, es que así funciona, pues. O sea, tú tienes toda una cadena, ¿no ve? En la cadena de producción, aquellos que venden, especialmente en la venta informal, están en el último eslabón. Por esa razón, su nivel de ingresos es bajo. Ahora, evidentemente, hay comerciantes que son grandes. Una cosa es el nivel de ingresos, otra cosa es el nivel de productividad. Y yo no le voy a dejar pasar, señor economista, que usted me diga que el nivel de productividad de las mujeres, particularmente, porque la población más pobre de este país somos las mujeres, y más empobrecida es un nivel de productividad. Mira, mira, es que María, escúchame esto, el ingreso depende de la productividad. No, señor, usted, mire, vamos a ver, esos son los dogmas de la economía que hay que cambiar. Pero discutamos, con la persona ideal, Jaime Durán Chukimia. Pero, economista meiding usa, no meiding usa, del equipo de Luis Arce. Por favor, sobre la otra pregunta, porque está claro que no sacaron a la gente de la pobreza, porque esa gente ha vuelto a ser pobre, culpa de la Yanine. Bueno, pregunta, ¿no hicieron ustedes un proyecto económico para la oligarquía terrateniente, ecocida, importadora, parasitaria, que gasta sus dólares en Panamá, que les dio el golpe de Estado? ¿No hicieron ustedes un proyecto económico para beneficio de ellos? No, te doy un ejemplo, ¿no? Durante todos estos años hemos aumentado el salario mínimo nacional de una... No, señores, que no me diga lo del salario, porque la pregunta es, porque además yo no soy tan elemental como la Álvaro García Linera, yo no puedo aceptar esa respuesta. La pregunta es, por ejemplo, ahora, el gran proyecto del gobierno es la planta en Palma Sola de procesamiento de necrodiésel. La gran inversión va a ir ahí. ¿Cuál, en su gestión de Luis Arce, fue el gran proyecto altiplánico de inversión? Bueno, pero volvamos a la primera pregunta, pues, a ver, en una economía tú lanzas las medidas en función a qué grupos quieres beneficiar. Eso. Así es. Ahí estamos, y eso es ideológico. Así es. Eso es ideológico. Ahora... Eso no es objetivo. Así es. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿A quiénes han beneficiado ustedes? Mi opinión. ¿Cuál es mi opinión? No, sus datos, por favor. A los obreros con el incremento salarial, ¿ya? A los campesinos con las inversiones que hemos realizado. ¿Cuáles? Hemos, más o menos, nuestra inversión... ¿Cuáles? Pero, mencióneme ejemplos concretos. Bueno, hemos invertido bastante en la cadena de la papa, hemos invertido bastante en la cadena de la llama, o sea, del tema de los abrigos, etcétera. Hemos invertido bastante en temas de piscicultura y nuestro mayor ejemplo es nuestra empresa de adquisición de alimentos. Nuestra empresa de adquisición de alimentos, EMAPA se llama, lo que hace es lograr que los precios que tienen los pequeños productores sean más altos que si estuvieran dependiendo de las grandes cadenas. Hemos hecho nuestro programa Proleche, que bueno, tiene sus discusiones en relación a la piel, etcétera, pero por lo menos ha hecho que los productores de leche tengan mejores precios, ¿no? Entonces, ahí se ve con absoluta claridad. Pero esas han sido las migajas. Yo sé de lo que me está hablando porque conozco, pero he ido a hacerle barricada a Patricia Vallivian cuando estaba sentada sobre el famoso proyecto ese. La pregunta es, ¿todo eso sumado qué mínimo porcentaje representa de lo que se ha invertido en la oligarquía terrateniente y golpista del oriente? Pero es que, tal como tú lo ves, la oligarquía y terrateniente, etcétera, más allá de algunas normas que desde mi punto de vista son criticables con los organismos transgénicos, no ha recibido en estos años una transferencia directa de parte del Estado. Ahora, para que veas cómo ha funcionado el tema. ¿Y la subvención del diésel no es una transferencia directa? Está bien, pero el tema de la subvención. ¿Y la liberación de impuestos no es una transferencia directa? Es que te voy a decir una barra. La liberación de cargas a sus exportaciones. No, 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 termine. La liberación de impuestos a sus exportaciones, la liberación de subsidio en el diésel, la liberación de cumplimiento de la ley general del trabajo. ¿No le parece suficiente subvención? La liberación del acceso a la tierra a diestra y siniestra. Yo le voy a preguntar qué más beneficios quería darles. Pero es que veamos. Comprarse los zapatos. Te voy a decir una barbaridad, ¿no es cierto? Porque en mi opinión no ha sido la mejor política, pero el año 2010 se intentó levantar la subvención, ¿no? Y eso provoca un rechazo general. Porque era el gasolinazo, no me venga usted. Es que una cosa es, una cosa es que yo levante la subvención al niño, a la niña que vuelve en micro de su colegio y otra cosa es que yo le levante la subvención al a la CAINCO. No, está bien. Lo que pasa es que ahí María... Ahí ustedes a telefonar son funcionarios. No, no, no. María, yo te digo, así como la subvención al diésel beneficia al grande, también beneficia al pequeño productor. Y si tú ves, digamos, todo lo que es el norte integrado de Santa Cruz, vas a notar que hay una gran cantidad de pequeños productores, ¿no? Entonces, hacer la discriminación ahí es complicado. Uno. Dos. En cuanto, por ejemplo, a las exportaciones, algo interesante que hemos hecho nosotros es que les hemos puesto cupos a las exportaciones. Sí, eso sí, con la de Teresa Morales se ha puesto... Y eso es una de las medidas que me ha parecido más interesantes en relación a los agricultores. Es un pellizco al gordo. Es un pellizco al gordo. No te quiero discutir porque en Bolivia evidentemente hay personas muy ricas, ¿no? Por ejemplo, han chillado con el famoso impuesto... Ahorita vamos a entrar a eso. Ahorita vamos a entrar. Yo te quiero decir, entonces, ha habido de eso y segundo, el tema de la Ley General del Trabajo, la verdad, en mi opinión, es un tema bastante polémico. Bastante polémico. ¿Es polémico trabajar ocho horas o doce horas? No, 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 no me refiero a eso porque te quiero decir lo siguiente, pues, a ver, uno de los temas que tenemos que discutir en el país es la naturaleza que nosotros tenemos de las leyes porque la ley que nosotros tenemos es bastante, protege bien a los trabajadores en los papeles, pero ya la capacidad real que tiene el Estado para hacer... Porque no le ponen presupuesto al Ministerio de Trabajo y porque hacen la vista gorda según quien sea el denunciado. Estamos con Jaime Durán Chukimia, brillante economista, brillante, digo, porque miren, todo este tocho es su experiencia laboral. Este señor se conoce así de lo que está hablando. Yo parto en desventaja del equipo de don Luis Arce. Usted ha dicho una verdad, en economía se decide a quién beneficiar. Gracias. Ahí está el contenido político-ideológico de la economía, entre otros. Así es. Por favor, ideológicamente, ¿cómo calificaría usted a don Luis Arce en su política económica, no en su retórica cuando habla en la tele? A ver, desde lo que yo lo conozco, incluso llegando a la exageración, ideológicamente, él se define del lado del movimiento popular, obreros, campesinos. Aquí déjame terminar. ¿Por qué te digo esto? Porque, mira, a Luis Arce le cuesta trabajar directamente con los empresarios. De hecho, él los cuestiona bastante. Usted sabe que siempre están chillando los empresarios, el empresariado boliviano está acostumbrado a ser un parásito del Estado. Pregunta, si eso fuera cierto, porque yo, puede que tenga cara de sonsa, pero sonsa no soy. Compañero, ¿por qué no les dieron el bono a las personas con discapacidad? O con capacidades extraordinarias, o llámenle como quiera. ¿Por qué los han hecho? Porque Luis Arce ha maltratado a ese sector. ¿Por qué los han hecho arrastrarse? ¿Por qué los han reprimido? ¿Por qué les han dicho sí y después les han dicho no? ¿Por qué les han manoseado de esa manera a los más y las más pobres de este país? Bueno, claramente fue un error, ¿no? Claramente fue un error porque, desde mi punto de vista, en realidad son una población pobre y que necesitaba atención. Ahora, yo te podría responder y te podría decir, después sí se dio el bono. No, pues, se lo delegaron a los municipios y fin de cuentas. Bueno, la mayor parte pagan los municipios y una parte paga el Tesoro General de la Nación. Ahora, si me dio preguntas cómo debió haber sido, bueno, no debió haber seguido todo ese camino porque, en mi opinión, tienes que atender a la población más necesitada. ¿Usted estaría de acuerdo en la siguiente afirmación? Empiezo. Por muy irónico que parezca, el modelo productivo y el proyecto económico del movimiento al socialismo enriqueció a Samuel Doría Medina. En cierto sentido, sí. Fin de la frase. Ahora sí, entraremos a que nos explique con Chuy. A mí me ha entusiasmado mucho, sinceramente, aunque no conozco y le voy a pedir la mayor honestidad, la propuesta del impuesto a los ricos. Porque en este país no puedes, o sea, la mezquindad de la pequeña élite económica es sin límite, sin límite. O sea, si un día pueden vender riñones de sus trabajadores que de hecho lo hacen. ¿Por qué tan timorato el proyecto? ¿Cuáles serían sus críticas al proyecto del impuesto a la riqueza? Bueno, una crítica es el tema del monto, ¿no? O sea, 30 millones de bolivianos es el límite, ¿no? Arriba de 30 eres millonario. La verdad que con 30 millones eres multimillonario. Yo pienso que debería ser más bajo, ¿no? ¿A dónde? ¿A qué clasificación plantearía usted? 15 millones. 15 millones, que estamos hablando de 2 millones de dólares. Es que lo que pasa es que con 2 millones de dólares, ¿tú te imaginas la vida que tienes en Bolivia? Porque Bolivia es relativamente... Ahora, entonces, otra, ¿por qué el presidente ha optado por esa clasificación? ¿Miedo? No. No, lo que ocurre es que hay un criterio, ¿no? Digamos, se dice que si un impuesto es muy agresivo, lo que genera es que los capitales se vayan o generas un desincentivo, dice que la palabra es horrorosa, a invertir. Entonces, tienes que generar un justo equilibrio de tal manera que no perjudiques que perjudiques el hecho de que la gente quiera crecer, que quiera invertir y por el otro lado la recaudación que quieres lograr. Ahora, una cosa que hay que entender bien, ¿cómo se miden esos 15 millones o esos 30 millones que propone usted y los 30 millones que está proponiendo el gobierno? ¿Cómo se miden? Porque si usted, por ejemplo, ahorita revisa mi billetera, tengo 20 pesos, pero eso no refleja mi ingreso, ¿no? Yo tengo 20 pesos porque no tengo previsto gastar, pero yo si salgo, no salgo con menos de 100, 150 bolivianos. Entonces, quiero algo, me puedo permitir comprar. Entonces, ¿cómo se va a medir? Lo que pasa es que en realidad ya está, ¿no? Es un mecanismo de declaración jurada donde, digamos, si yo soy millonario, lo que tengo que decir, esta es la cantidad de casas que tengo y esta es la valoración que le estoy dando. En mis cuentas bancarias tengo tantos, en mis acciones de la cervecería de cualquier lado tengo tantos, en joyas tengo tantos, en vehículos tengo tantos. Entonces, declaran... ¿Los están invitando a un confesionario? Es que funciona, funciona así, pues. O sea, tú declaras, no es cierto, pero después el Servicio de Impuestos Nacionales tiene la facultad de ver si esa declaración es correcta o no. Pero a ver, yo declaro, pero esos 30 millones se miden sobre la base de mi veracidad, se miden sobre bienes inmuebles solamente, se miden sobre joyas, bienes inmuebles y acciones empresariales o cuál es cuál es la categoría de patrimonial que ustedes están utilizando. Bueno, básicamente, bueno, yo no estoy trabajando directamente, pero por lo que he investigado y es lo que he visto, en realidad, lo que está haciendo Impuestos Nacionales desde mi punto de vista es, tiene los datos y luego cruza la información. por ejemplo, con el sistema financiero, eso se puede tranquilamente cruzar, con el tema de propiedad del registro catastral de las ciudades más grandes, eso se tiene, se puede cruzar, el tema de vehículos también, mediante el RUAT se puede cruzar, o sea, para ver de los temas más importantes y el tema de inversiones, bueno, mediante la bolsa de valores, compra de acciones, es algo que se puede ver. Pero a ver, hay una cultura, bueno, llamaremos cultura, hay un, hay una pequeña, hay una, hay una bravuconada de los millonarios de siempre buscar palos blancos, eso lo sabemos siempre, es decir, de toda la vida crean sociedades anónimas para camuflar sus bienes, anotan a nombre de terceras personas, ¿qué hacemos con eso? ¿nos contentamos? Bueno, lo que ocurre es que uno, la ley prevé que esos traspasos que se hagan expos de la promulgación de la ley, no es cierto, no van a ser tomados en cuenta para reducir el monto de la base imponible, por un lado. Y por el otro lado, si bien, digamos, puede existir algún tema de intento así de falsificar, los datos interesantemente te están mostrando lo contrario, se prevía recaudar 100 millones y se ha terminado recaudando 206 y todavía hasta el 30 de abril hay un espacio de tiempo en el cual posiblemente las recaudaciones aumenten, ¿no? Lo que pasa es que, fíjate, si estás en la posición así de millonario, evidentemente puedes tener varios artilugios, ¿no? Pero lo que comparas es el riesgo y en Bolivia generalmente la gente busca tener las cosas a su nombre precisamente para que después no les hagan alguna barbaridad. Con esto no estoy diciendo que el riesgo se minimice porque en Bolivia y en el mundo el tema de las SRLs, el tema de las sociedades anónimas funciona así como tú dices, es un... Para lavar fortunas. Exactamente, entonces, no te quiero decir que sea una maravilla pero, bueno, pues es que de algún lado tenemos que empezar. Lo que pasa es que en Bolivia y esta es una crítica que yo tengo con los empresarios y con la gente que tiene plata casi siempre figura como si fuera pobre, ¿no es cierto? O sea, el empresario no quiere dar incremento salarial porque él está creando empleos pero, menos que está dando ayuda social y eso es mentira. Puede dar incremento salarial, en mi opinión. Segundo, cuando tú dices empresarios, bueno, piensan que la persona que ha hecho en 30 años su casita es lo mismo que el que tiene 30 casas, ¿no es cierto? y tratan de equipararse y mostrarse como si fueran lo mismo y en mi opinión eso es incorrecto, o sea, con esto por si acaso no es que yo diga que ser rico está mal, que ser rico se mal, no, ten tu platita, está bien, como la hayas conseguido, ¿no? Mientras sea honesto, pero lo que tienes que hacer es compartir con la gente. No hay una responsabilidad, pues, no hay una responsabilidad, estamos con Jaime Durán Chukimia, él ha sido parte del equipo económico de don Luis Arce, ¿por qué no está formando parte? ¿Dónde está trabajando ahora? ¿Por qué no forma parte del gobierno? Bueno, lo que pasa es que ahora yo estoy trabajando con los municipios en la Federación de Asociaciones Municipales, es un compromiso que yo he asumido el año pasado y en general hasta que acabe la gestión y yo deseo formar parte de esto, lo que pasa es que en lo personal, a mí me gusta conocer como ha visto en mi currículum todas las áreas del Estado y además considero que siempre hay profesionales que lo pueden hacer muy bien y creo que eso está... No lo han llamado. No, 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 la verdad que no. Bueno, ahora seguimos con el tema del impuesto a las fortunas que es importante, entonces, usted lo hubiera bajado a 15 millones y no lo hubiera dejado en 30 millones. ¿Cuál es el volumen que tienen que pagar los empresarios que se voluntariamente se acojan a este impuesto? Más o menos para no entrar en tecnicismos es alrededor de un 2%, ¿no? O sea, si digamos una persona tiene un patrimonio neto de 100 millones de bolivianos, lo que tiene que aportar es más o menos 2 millones de bolivianos. ¿En qué periodo o así al año? A ver, eso es lo interesante, ¿no? Como ha salido la ley en diciembre, en realidad ya empieza a correr desde el 2020, ¿no? Entonces, el impuesto del 2020 se tiene que pagar en una primera tongada hasta el 30 de marzo, o sea, todos los que tienen sus fortunas en el país, y hasta el 30 de abril aquellos que tienen sus fortunas fuera del país. O sea, el que tiene fortunas fuera del país también. Sí, o sea, en realidad el impuesto se cobra a aquella persona que es boliviana, para ponerlo en sencillo. Eres boliviano, vivas acá o vivas afuera, igual tienes que pagar. ¿Y si eres extranjero y vives acá y eres un millonario que hay un montón? En caso de que tengan residencia acá, sí tiene que pagar el impuesto. Esa es la regla. Entonces, es un mecanismo bastante interesante, ¿no? Porque además, como, porque decían, si digamos, pones este impuesto, la gente va a llevar su plata a otros países, y en realidad lo que prevé la norma es, tengas tu fortuna acá en Bolivia o tengas tu fortuna en otros países, igual tienes que pagar. ¿En cuántos países del mundo hay impuesto a las fortunas? Debe haber más o menos unos 10 países, más o menos, ¿no? ¿Qué países me podría mencionar? Por ejemplo, Argentina tiene un mecanismo similar al nuestro, solo que ellos pasan, empieza su escala desde los 2 millones de dólares, Colombia también tiene un impuesto, el impuesto, digamos, colombiano se llama impuesto al patrimonio, que tiene una escala también parecida al 2% nuestro, y se activa a partir de los 3 millones de dólares, más o menos, entre los países que más o menos conozco que tienen impuestos similares. Ahora, ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿De qué número de personas? Bueno, en la primera corrida que hizo impuestos, estábamos hablando de alrededor de 150 personas, en esta primera fase se ha logrado cobrar a 189 personas, ¿no? Yo calculo que más o menos nos bordean los 250, 300 personas con tendencia a subir, ¿no? Esa es la realidad que te presentes. Entonces, tenemos un volumen de gente que no está declarando. Claro, lo que ocurre es que... ¿Y qué va a pasar con esas personas? Bueno, lo que ocurre es que en el tema de impuestos funciona de esta manera, ¿no? En nuestro sistema, no te estoy diciendo que es el más eficiente porque tengo mis críticas, es un sistema de declaración jurada, ¿no? Es un sistema no muy eficiente porque tiene los problemas que tú dices, pues, o sea, lo pones en el confesionario y tienes que decir cuánto tienes. El tema interesante con impuestos es que si tú no declaras impuestos nacionales, tiene la facultad de fiscalizarte y, ojo, esto es también bien interesante, ¿no? Mientras tú pagas calladito y no tienes ningún problema, tus datos son confidenciales, pero si no pagas y impuestos nacionales descubre que no has pagado, incluso puede publicar tu nombre, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que si no pagas entras en el camino de la ilegalidad y, bueno, la ilegalidad puede significar una sanción de pagar el 200%, el doble del tributo en caso de incumplir. Ahora, este dinero que se ha recaudado, ¿a cuánto asciende? El dinero que hasta el momento se ha recaudado es 206 millones que son más o menos 30 millones de dólares. ¿Se va a perder en la inmensidad del presupuesto o tiene un destino? Esto es para esto. No tiene un sistema de renta definida, ¿no? Es decir, es un presupuesto que va a financiar al Tesoro General de la Nación. Ahora, el Tesoro General de la Nación es una bolsa, ¿no? Porque no te olvides que el Tesoro General de la Nación, y esto es lo importante, ¿en qué gasta? En realidad, el Tesoro General tiene cinco grandes obligaciones que son las más complicadas, ¿no? Educación, o sea, todos los profesores, salud, médicos, toda la atención del SUS, rentistas, que es fuerte también, son más de mil millones de dólares, policía y fuerzas armadas. Entonces, esos cinco ejércitos todo el tiempo tiene que irse moviendo, financiándolos, y es harta plata, ¿no? Estamos hablando de una cifra que supera los 45 mil millones de bolivianos. Entonces, este impuesto lo que va a hacer es ayudar a eso. Pero a ver, entonces, si estamos hablando de 45 mil millones de bolivianos que supone este ejército de parásitos, lo que se ha recaudado es una suma ridícula. Los médicos, los maestros y los rentistas no son parásitos. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Los médicos, los rentistas y los maestros no son parásitos y las productivas de esta sociedad somos las mujeres. y no tenemos jubilación. Yo me he dado el gusto de escribir en su famoso palacio jubilación para las amas de casa. Sí, en mi opinión de... Y se ha acercado el policía y me ha dicho, ¿qué le pasa? ¿cómo está escribiendo? Y le digo, ¿y no quiere usted que su compañera tenga su jubilación? No, me dice, porque va a tener, pero no va a tener, va a tener, yo voy a tener, pero ya no va a tener. O sea, porque la situación de las mujeres es muy grave y de las mujeres mayores mucho más. Sí, correcto. Entonces, a ver, ¿cuánto se gasta en todos esos? Aproximadamente, de estos 45 mil millones, el 80%, yo por cuatro, casi 35 mil millones de bolivianos. ¿Y cuánto se ha recaudado? 200 millones, 206 millones, o sea, es poquito. Es de risa. Sí, es verdad. Pero, ojo, 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 aquí es importante ver, ¿no? Porque, claro, alguna gente dice, deberían cobrarles más, ¿no ve? Por un lado, o en última instancia, no deberían cobrarles, ¿no? Pero imagínate, ¿cuántos años no se ha cobrado este impuesto? Y por algo, en mi opinión, se empieza. Lo que pasa es que cuando tú lo ves en el largo plazo, la idea, o al menos la mía, ¿no? es que podamos construir un estado social, o no llamarlo socialista, pero eso necesita el financiamiento, y para que financies eso, necesitas generar una estructura impositiva, pero esos impuestos nacen de la producción. Claro, hay que generar una estructura impositiva, y ahí quiero ir a la última parte de este encuentro, que la verdad, lo hallo muy generoso de su parte conmigo. ¿Estoy equivocada o estamos con la ley de impuestos de Sánchez de Lozada? Sí, en realidad, esta se ha promulgado en 1986, sería más que todo de Víctor Paz Estensoro, ¿no? Pero, de la, digamos, de la madre del neoliberalismo. Sí, sí, sí. Ahora, a ver. Entonces, ustedes son, pues, yo siempre lo he visto a don Luis Arce como un neoliberal ortodoxo acabado, porque la ley general de impuestos, yo entiendo que él no haya, que él no tenga una propuesta de descolonización y que no tenga ni idea de lo que es eso, pero no entiendo, no respeto, no acepto que no se haya modificado la ley general de impuestos del neoliberalismo en este país. Escuchemos una cosa, lo que pasa es que, sabes, a ver, cuando el 2006 se accede al poder, evidentemente esto podía estar en agenda, sin embargo, no te olvides que veníamos de una época en la que, por ejemplo, en 2003 se plantea un impuesto al ingreso, ¿no? Te voy a decir una barbaridad, lo propuso el GONI. El impuesto al salario. Es que, en realidad, lo interesante de ese impuesto es que te graba el ingreso en forma directa. el error del GONI fue que puso la escala muy baja, si mal no recuerdo, empezabas a pagar creo desde los 3 mil bolivianos, pero, por ejemplo, esa es una buena idea cuando llevas el trigger, o sea, el disparador, arriba, digamos, arriba de 15 mil bolivianos. Ese es un tema. Segundo tema, el sistema impositivo que nosotros tenemos es un sistema en cascada que es fácilmente vulnerable, por eso la eficiencia del IVA, o sea, digamos, si tú tenías que tener un IVA de 100 y recaudas apenas 70, se debe, entre otras cosas, a eso. Ahora, si tú me preguntas, y te voy a dar la respuesta de Jaime Durán, por si acaso, ¿no? ¿Por qué no se lo ha hecho? Yo creo que el gran problema que siempre hemos tenido en Bolivia es que hemos ido de pugna política en pugna política, porque una reforma impositiva generaría una resistencia tal, ¿no? Que nos ha impedido hacer esos cambios. Ahora, ojo, en mi opinión, uno de los temas centrales que se tiene que pensar a futuro es tener una estructura de impuestos más eficiente, porque no solo te estoy diciendo que tiene que cobrar más, por ejemplo, al chiquitito, tú le jajas con lo mismo que al grande. Que al grande, exactamente, a ver, por favor, explíquelo con chuis a la gente, es decir, el señor dueño de Toyosa pagaron lo mismo que la señora dueña de la fotocopiadora. Sí. Mientras, y mientras que el de Toyosa además negocia con donaciones, favores y olvidos vía teléfono, a la señora de la fotocopiadora le clausuran su fotocopiadora y le quitan la marraqueta de la boca. Bueno, en el caso, digamos, de la fotocopiadora no es el caso más exacto porque... ¿Cuál es el que le gustaría? No, no, ¿por qué te digo? Porque tienes el régimen simplificado. O sea, hay también un grupo de gente que en el régimen simplificado paga poquito. Pero ya no quieren. Con el régimen simplificado, le digo, porque nosotras somos protagonistas en el sentido de que nosotras ayudamos a las mujeres a inscribirse al régimen simplificado. Todos los días, es un servicio nuestro. Entonces, si una mujer va sola a impuestos, sale con régimen general, sea que sea vendedora de zapatos, sea que tenga una pensión, sea que sea artesana. Porque le ponen trampas. Pero existe el régimen simplificado, ¿no ves? Ahora, si tú quieres, digamos, para mí, ¿cuál sería el ejemplo más directo de lo que tú estás diciendo? Digamos, yo tengo una pequeña pensión, ¿no ves? Entonces, en esa pequeña pensión tengo que dar la factura, tengo que pagar en los hechos el 16%. Ahora, ese 16% puede hacer que mi pequeño restaurante, que lo estoy abriendo con mucho esfuerzo, se vaya al tacho. Se vaya al tacho. Entonces, en eso, por ejemplo, necesitamos un sistema impositivo que ayude a la gente a que... ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué en 16 años don Luis Arce no ha tenido que yo todavía tengo el sueño de entrevistarlo en una barricada a don Luis Arce? ¿Por qué en 16 años de gobierno no han tenido la capacidad de cambiar la ley general de impuestos? Bueno, a ver, yo creo que en una primera fase lo que ha existido es que, no te olvides que el año 2006 hemos tenido un proceso de ascenso de los ingresos por el IDH, ¿no? y por las legalías, la nacionalización, la ley del IDH... Pero yo le voy a decir que hay sectores, las mujeres, los y las trabajadoras de talleres, todo lo que es ese universo informal que usted le llama, ha quedado fuera de los beneficios. Bueno... Ha quedado fuera de los beneficios. Pero es que... Ustedes han crecido, han farreado, han bailado y nosotros y nosotros les hemos mirado. Es tal cual lo que sucedía en el carnaval de Santa Cruz, ¿no? Gran opulencia, whisky como agua y luego veías en el margen a las mujeres amaneciendo con su guagua vendiendo una gelativa. Pero es que ahí lo que te quiero decir es lo siguiente, pues, a ver, si tú te puedes pensar, y solo te voy a dar un datito, ¿no? Bueno, el año 2005 tenías 50 mil empresas. En el último dato que tengo al 2019 ha subido a 319 mil empresas, unipersonales, informales, todo lo que tú quieras. Pero ahí lo que ha ocurrido es que directa o indirectamente, y no te estoy queriendo aquí convencer que a todos nos ha llegado, porque evidentemente hay una parte de la población que ha quedado fuera. ¿Que les hemos mirado farrearse? No te voy a negar porque evidentemente cuando tú me dices, por ejemplo, esos temas relacionados a la equidad, porque en gran medida esas son las bases del MAS, ¿no es cierto? Porque el MAS no es... Y aunque no fueran las bases del MAS, es la población que no tiene salud, que no tiene educación, que no tiene vivienda. No, pero lo que yo te estoy diciendo... A mí me duele. No, yo lo que estoy diciendo es que es nuestra gente, nuestra gente que en realidad deberíamos... Ahora, no es por si acaso que no se haya hecho nada, porque los bonos han... No, hermano, no, no, no. Yo le voy a decir una cosa, el viejo, la vieja tesis de que el campesinado, hombres y mujeres, están subvencionando a través de una alimentación demasiado barata al empresario a través del almuerzo del trabajador. Y a las ciudades. Está ahí. Sí. Era cierto el 70 y es cierto hoy. Sí. ¿Quién quiere vender zanahorias? ¿Qué sacas de vender zanahorias? Uh, claro, un zumo de zanahoria te puede costar cinco pesos. Y ahí está la zanahoria del campesino, la campesina y además de la juguera. Su jubilación no la estamos bebiendo. Su salud no la estamos bebiendo. Su vivienda no la estamos bebiendo. Claro, pero si tú te puedes pensar, por ejemplo, mira, en ese sentido lo que hace EMAPA, lo que hace los programas... No, hermano, no es insuficiente. Es que no me pueden con lo de EMAPA decir nada. Los programas de desayuno escolar de los municipios. Eso es raca y hasta feo el desayuno escolar. Pero compran de los productores que tienen. A la guagua no les resuelve la alimentación. No, no, no. Pero lo que estoy diciendo es que le compran a los productores. No, no, no. Pero estamos con la ley general de los impuestos. ¿Por qué no la cambiaron? Bueno, como te decía, en mi opinión lo que ha ocurrido es que teníamos altos ingresos. La gente veía que el nivel de ventas que les daba generaba unos ingresos suficientes. Pero además no te olvides que en Bolivia el sector informal trabaja sin impuestos. ¿No? Y eso hace que tengamos una estructura impositiva que sea rígida. Porque tú anuncias, digamos, que vas a hacer un cambio en los impuestos y la reacción de la gente especialmente de aquella que trabaja informalmente sin impuestos. Es harta gente por si acaso. Es harta gente. Te va a decir, no, pues, lo que quiere hacer esta reforma es que me van a querer incluir a un nuevo sistema. Entonces, no me hablen de proceso de cambio. No han cambiado la ley general de impuestos y nos han venido con la papa frita de, ah, hemos subido el salario mínimo. Pero hay algunas cosas, María, que sí han funcionado, pues, porque yo, como te decía de nuevo sobre la discusión de la objetividad. Mira, el año 2005 tu recaudación de impuestos diferentes a hidrocarburos era de 5 mil millones de bolivianos. Al año 2019 has alcanzado a una recaudación de 45 mil millones de bolivianos. Sacándonos la marraqueta de la boca. No, 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 no. Sí, 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 sí. Te daré algo concreto, pues, te daré algo concreto. Mira, en la ley original del GONI se podían arrastrar las pérdidas. En otras palabras, si yo era una empresa grande y había tenido una pérdida en un año, al año siguiente tenía ganancia y para no pagar el impuesto a las utilidades lo neteaba con la pérdida. Eso lo hemos cortado. Bueno, bueno, miren, es que ustedes le han dado unos cuantos pellizquitos a esta oligarquía que les ha dado el golpe. Otra pregunta, en cuanto a las AFPs, también ustedes han acatado el modelo del GONISMO a pie juntillas. Pero el modelo del GONISMO... Y me han venido, a mí, el señor Peinado me ha venido a decir, no, estamos universalizando el derecho a la jubilación. No, pero si tú no tienes capacidad de ahorro, no vas a la AFP a depositar. Y yo lo sé, hay grandes sectores como las trabajadoras del hogar, por ejemplo, que es un sector proletario, al cual nadie le cumple su jubilación, ni ella va a la AFP, ni el empleador o la empleadora no va a la AFP. Dos cosas. La primera, Bolivia es uno de los pocos países que tiene un sistema universal de pensiones. La renta de dignidad. Creada por Sánchez de Lozada, señor. Es el bono banco, el bono sol. Es que el bono sol, no te olvides, era como la lotería. A veces se pagaba y a veces no se pagaba y se financiaba. Yo no me acuerdo que nunca no se haya pagado. No, pues, y te acuerdo del Bolivida. El Bolivida lo crea Hugo Banzer Suárez precisamente para sustituir al bono sol. Hubo años en los cuales el bono sol no se pagó. ¿Por qué? Porque dependía de las utilidades de las capitalizadas y dependía de la venta de las acciones. No quisieron vender las acciones porque los colgaban a los emeneristas entonces no tenían plata. La renta de dignidad no se ha dejado de pagar un solo año desde el año 2003. Sí, pero la renta de dignidad, hermano, es la mínima cosa de la mínima cosa. No me puede usted hablar. Estamos hablando de jubilación. Estamos hablando de dignidad humana. Ser viejo en este país, ser mujer o ser viejo es ser pobre. Pero María, yo sé que a nosotros nos puede parecer poco, 300 pesos, pero cuando no tienes nada, 300 pesos. Bueno, es un tema. el segundo tema que no se tenía en la ley de Sánchez de Lozada es el fondo solidario. El fondo solidario ha hecho que pensiones de mil, mil quinientos, dos mil bolivianos puedan subir a tres mil, a cuatro mil bolivianos. Evidentemente, no de todos, pero si de un grueso de la... Pero sigue en manos de la banca transnacional. Bueno, ahí digamos, entre las críticas que podemos hacer y en eso hay que ser honestos, ¿no es cierto? Yo hubiese puesto un mayor acelerador en el tema de la gestora pública, ¿no? ¿Por qué? Porque en mi opinión esos recursos deberían ser manejados por el Estado porque las AFPs, bueno, ganan sentadas. Esa es la... Ganan sentadas, ganan sentadas y no hay dónde perderse. Entonces, no resolvieron lo de las AFPs, no resolvieron la ley general de impuestos, los temas estructurales de la economía boliviana no las resolvieron. Para cerrar este encuentro con usted, ¿cuáles son los grandes pendientes de la administración de la economía boliviana para que tenga, no digo socialismo, porque socialismo es otra cosa, para que tenga rostro social? Bueno, yo te voy a decir, digamos, algo que es cosecha mía, ¿no? Yo lo que creo es que ahora el primer tema a resolver es la crisis económica, que es un riesgo latente, muy potente, muy peligroso y el que hay que atacar. El segundo tema es el de la equidad. Si digamos la crisis recrudece, lo que necesitamos es contar con una red de protección, especialmente a los más pobres, eso posiblemente, y yo me arriesgo a lanzar la idea de que tengamos que contar con algún mecanismo de renta mínima, ¿por qué razón? Porque si la crisis recrudece, a quienes más va a golpear es a los más pobres. Ahora, fiscalmente, eso es muy difícil, porque no hay la plata. Entonces, yo lo que creo es que para establecer esta red de protección social, lo que tenemos que trabajar es fuertemente en el ámbito productivo, y el ámbito productivo implica reorientar la inversión pública, y en su caso, si es necesario, prestarnos del exterior para alrededor de un plan generar fuentes alternativas de ingresos que nos permitan sostener esta red de atención a los más pobres. Nos ha hablado en chino el señor Jaime Durán Choquimio, pero le agradezco enormemente por haber estado en la barricada con nosotros. Gracias María, un placer siempre conversar contigo. Esto no ha sido una entrevista.